¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un nuevo ritmo de Victoria, mi nena! ¡Ja, ja, ja! Victoria, mi muñequita, que baila, ríe y canta A ella le gusta cumbia, cumbia de los manzaneros ¡Victoria, Victoria! La dueña de mis amores ¡Victoria, Victoria! La dueña de mi... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Victoria se llama, mi amor! ¡Oye! ¡Victoria se llama, mi amor! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.